Buenas noches a todos, bienvenidos. Ahora les vamos a presentar uno por uno. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Bueno, a ver, vamos a empezar. Yo creo que, me parece que por una definición. Primero vamos a presentarlos a cada uno de ustedes. Martín Surt, buenas noches, bienvenido. Martín es economista. Sigo con Pablo Roma, director de Circuitos Consultora. Voy presentando uno por uno, un lado y de otro. Ramiro Castiniera, bienvenido, buenas noches. Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Y Raúl Aragón, consultor. Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, faltaba más a todos ustedes. Lo primero me parece que tiene que ver con esto que veníamos analizando con Nico. Y por otro lado también, respecto de... Las palabras parece que hoy tienen un peso específico muy importante. Hoy todo el mundo estaba hablando del famoso crédito Stand By. Y si esto era o no lo mismo que nos habían contado ayer sobre lo que la Argentina estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? A ver, primero, reconocer que Argentina, los fracasos que viene acumulando en su historia, es pura responsabilidad de los argentinos, no de los extranjeros. Y cuando hablo de los extranjeros, sumo a los organismos internacionales. La decadencia que está viviendo Argentina, desde codearse con los países, el siglo pasado codearse con las potencias, después a mediados de siglos ya ser emergente, y cuando arrancó este siglo XXI ya nos caímos al inframundo de economía de frontera. Esa decadencia es pura y exclusiva responsabilidad de los argentinos. El FMI es un organismo más que trabajó, le pedimos plata, nos intentó dar una mano, salió mal, pero la realidad es que la decadencia fue nuestra. Entonces, ¿no hay que demonizar al fondo? No. Por supuesto que no. ¿Dónde más? ¿Qué dicen? No, no es que hay que demonizarlo, no. El FMI se funda inmediatamente, termina la Segunda Guerra Mundial, con este de, bueno, no nos peleemos más, evitemos las guerras, se funda con ese sentido, está la globalización, y entonces arrancamos. Básicamente, el FMI es un prestador de última instancia, cuando ya se te cierran los otros mercados, porque superás un determinado nivel de deuda, y un determinada, y por debajo de una determinada capacidad de repago, que es lo que le ha sucedido a la Argentina hoy o ayer. Lo que ocurrió, lo que ocurre con el FMI es que te presta, te presta tasas más baratas, pero te condiciona, son las vamos a condicionar. Claro, claro. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Bueno, en principio no es bueno, porque vos perdés libertad de política económica, pero si las cosas en tu país llegaron hasta ese punto, algo tenés que sacrificar, y lo que se garantiza en el FMI es tu capacidad de repago, por eso te pide ajustes, básicamente el FMI te viene a pedir ajustes, bajar las jubilaciones, bajar el déficit, bajá. ¿Y cómo se hace socialmente para sostener eso? No es malo esto, es la condición de ellos, vos lo aceptás o no. Pero después está el costo político de esas medidas que uno tendrá que afrontar para lograr que el FMI preste. Yo ahí tengo por ahí alguna diferencia. En primer lugar, yo no creo que hoy el problema principal de la Argentina y por el cual se acude el FMI sea que ya no tiene mercado donde colocar deuda por su déficit fiscal, sino que se está acudiendo más que nada para evitar una corrida cambiaria, para evitar, en definitiva, el problema que te trae más el déficit externo, el déficit de la balanza de pagos, que no el déficit fiscal. Porque Argentina no tiene un ratio de deuda sobre PBI muy alto respecto a lo que ha sabido tener y a lo que tienen otros países del mundo. Entonces yo creo que la preocupación del gobierno es más por el lado cambiario, que no haya una disparada del dólar, que te complique el programa monetario y fiscal hacia adelante. Con respecto al ajuste que podría demandar el FMI, yo ahí tampoco veo una gran diferencia porque el gobierno ya es un gobierno, aunque por ahí no sea lindo decirlo, es un gobierno de ajuste. O sea, el gobierno sabe, y por eso habla tanto de la herencia recibida, que tiene grandes desequilibrios macroeconómicos, que tiene que arreglar, se ha puesto metas para hacerlo. Primero se puso metas muy exigentes, después las relajó. En la conferencia del lunes Dujovne dijo como que se volvía a ser un poquito más dura, pero el gobierno tiene un compromiso expreso de ajustar y de terminar con los desequilibrios macroeconómicos. A propósito de esto, vamos a escuchar, antes de escucharlo a Pablo, que quiero también tener su opinión, lo que decía el jefe de gabinete en la conferencia de prensa de hoy, hoy a la tarde, precisamente sobre estas cuestiones, sobre el gradualismo y sobre parte de lo de la herencia. En función de la importante situación de déficit estructural que recibimos en la Argentina, el desastre que heredamos del gobierno anterior, hemos aplicado el camino del gradualismo, un camino que creemos que es el único camino viable y posible para la economía argentina, porque es la posibilidad de avanzar hacia el equilibrio de nuestras cuentas públicas, creciendo y sobre todo cuidando los sectores más vulnerables. Ese camino de gradualismo para algunos a veces parece insuficiente porque quisieran que resolvamos el tema del déficit mucho más rápido, pero nosotros creemos que eso no es conveniente, ni socialmente, ni económicamente para la Argentina. No es cierto que la historia se repita siempre, no es cierto que estemos condenados a vivir una repetición de sucesos, justamente porque este programa económico que lidera el presidente Macri, incorpora los aprendizajes de los errores que nos llevaron a crisis en el pasado en la Argentina. Bueno, ¿estamos aprendiendo de los errores del pasado, Pablo? Mirá, yo creo que de alguna manera la historia siempre vuelve. Yo creo que esta cuestión de la presencia, de acudir al FMI hoy, en términos políticos un poco lo que preguntabas, creo que tiene que ver con que el gobierno necesita apoyarse en el FMI internacional de alguna manera para poder llevar adelante estas políticas que, como decía Martín, tienen que ver con salario, tienen que ver con jubilaciones y tienen que ver con el mercado de trabajo. Ya la reforma previsional de diciembre del año pasado fue muy conflictiva para el gobierno, queda planteada la reforma laboral. Ahora, que el gobierno tenga que apoyarse en el FMI internacional para poder llevar adelante estas políticas implica una cierta debilidad en términos de que no lo puede hacer por sí mismo. Entonces necesita ese respaldo porque obviamente las políticas que está llevando adelante tienen un desgaste muy fuerte, sobre todo en su base electoral. Bueno, ahí uno no puede olvidarse de recordar que el último ministro, a pesar de no ser de Economía, que se comportó como ministro de Economía, fue Alfonso Prat-Gaí y se terminó yendo con el mote de conflictivo que avanzaba sobre otras carteras. Cuando uno ve la acudida al FMI, ¿es buscar a alguien que haga el rol aglutinador de un ministro de Economía, a alguien que venga a poner orden y diga, bueno, esto hay que hacerlo así, 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 y ustedes se adaptan. Totalmente te pone un poco de orden por las condicionalidades. Pero de todas maneras, no, el déficit no es lo que están diciendo. El Instituto Internacional de Finanzas que reúne a todos los grandes bancos del mundo, a todas las grandes aseguradoras del mundo y a todos los grandes fondos de inversión del mundo, publicó hace 5 días un informe donde estimaba el déficit de Argentina en más de 10% del PBI. Vos tenés un déficit de 10% del PBI y tenés una balanza de pagos contraria, en roja, en 11 o 12 mil millones, como lo va a ser este año, no te presta nadie. Eso es matemático, eso es así en el mundo. Pero de todas maneras, a mí no me parece mal recurrir al FMI, porque no nos queda otro remedio, digamos. De todas maneras, hay que ver cuáles son las condicionalidades. Como decían recién, bueno, ya este gobierno es un gobierno que viene haciendo los deberes, ajusta con un costo político altísimo, lo de las jubilaciones, tuvo un costo. Nosotros no medimos opinión pública, cayó 10 puntos solo con eso. Y se viene la reforma laboral, que entra en una serie de leyes, no como paquete, pero... Y viene el veto. También, que habrá que enfrentarlo políticamente, ¿no? Posiblemente venga el veto. Y es muy probable, ahora vamos a estar seguramente en vivo, porque la votación va a ser aproximadamente 23.30, así que estaremos en vivo. Básicamente hay tres grandes variables en una sociedad. Una es el control de la economía, otra es el contento o descontento social, y el tercero es la valorización o no valorización de la política, lo que se llama la antipolítica. Cuando las tres variables te crecen simultáneamente y llegan a un cierto punto, solo para un estallido social lo único que necesitas es un detonante. Si estas variables, que están bastante altas, porque la economía está conflictiva, el descontento social es creciente, y la antipolítica, esto de no le creo a los políticos, y ya no es un problema del oficialismo, digamos, a toda la política. Cuando esas tres variables lleguen a cierto punto, si se produce lo que se llama un catalizador, decía el Trotsky, pero el catalizador, desflagra todo abajo. Y esto podría ser el veto. Porque ¿sabes qué pasa? El veto va a tirar abajo una ley que en general la población quiere, más allá del análisis político, económico. Me llegó una factura de 3.000 pesos de luz, no la puedo pagar, esta ley me la devuelve a 300 pesos, entonces me gusta la ley. Ese es el nivel de análisis. Está bien, pero en el nivel de análisis, y sobre todo teniendo en cuenta las últimas modificaciones que sufrió el proyecto que se presentó desde la oposición, se los pregunto también como especialistas. Se corre lo de la cuestión del IVA, que era verdaderamente un agujero fiscal importante para todos los estados, y se pide una cuestión que tiene que ver con que no suba más allá del valor que suben los salarios, en el caso de las pymes, que esté relacionado también con otras variables económicas. Digo, ¿esto es viable o debe vetarlo el gobierno? Porque igualmente sigue siendo inviable. A ver, venimos de una época de que todo se multiplicó por 20, por 20, y las tarifas si se duplicaron fue mucho. El atraso era gigantesco y eso le costaba al Estado, porque alguien lo paga, 20.000 millones de dólares. O sea, era parte del gran déficit fiscal que heredó este gobierno, el total del déficit fiscal eran 7 puntos del PBI. Es decir, cuando arrancó el ajuste, ya el ajuste de tarifas se hizo por poco más de 10.000 millones de dólares, el déficit fiscal, aún bajando el impuesto, ya bajó a 5 puntos del PBI. Es decir, el trabajo se está haciendo, el tema es que, primer punto. Es decir, cuando el gobierno dice que se está bajando el déficit, es real. Sí, sí, pasó de 7 a 5, aún bajando el impuesto y aún pagando los intereses y aún pagándole a los jubilados. Porque parte del 7% era pisado. No se le pagaba, había un default externo, que era no pagar a los intereses de la deuda, y un default interno, que era pisar las jubilaciones. Esto con la reparación histórica, muchos jubilados, por lo menos un millón y medio, ya te puedo decir, que ya la cobre ya se actualizó. Bueno, este proyecto de ley era, para salir del problema del atraso tarifario, te proponen atrasar las tarifas. Así de ridículo. O sea, que si estamos hablando de 20.000 millones de dólares frente a 30.000 millones, que es el piso que nos podría apretar el FMI, todo hace pensar que no hay forma de que esta ley, que vuelve a aumentar el gasto en subsidios, no sea vetada. 20.000 millones igualmente era el stock de subsidios que había al comienzo. De todos modos, igualmente sí considero que, al menos desde un punto de vista económico, y si querés mantener determinada congruencia, estás yendo a buscar financiamiento al FMI y vas a boicotear tu principal herramienta de baja del déficit, creo que no. En términos políticos también, el problema de las tarifas es que hoy, quien fundamentalmente paga la tarifa del bolsillo, es la base electoral del gobierno. Y eso, digo, entiendo lo que vos planteás en términos económicos, pero en términos políticos, es complicado para sostener esa alianza electoral, revalidarla, digamos, sobre todo también cuando nosotros vemos que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con que el esfuerzo lo tiene que hacer la base electoral, la clase media, los sectores trabajadores, pero no la clase política. Ahí está la constitución del equilibrio que va a tener que jugar el gobierno. Les propongo escuchar algunas voces, porque en un ratito se va a estar votando. Estuvimos con las cámaras del Canal de la Ciudad en lo que fue la previa y parte de la discusión y el debate. Hay voces de todos los ámbitos políticos, de todos los partidos, así que vamos a escucharlos. Queremos, con esta ley, exponerle un freno a este tarifazo desenfrenado que se ha sumado a la inflación, a la devaluación y al endeudamiento, construyendo una fórmula que empobrece al pueblo argentino. No podemos pretender que hoy los usuarios paguen con precio de hoy la tarifa que a lo mejor le van a mejorar dentro de cuatro años. Ese financiamiento le corresponde a las empresas. Nosotros planteamos que este proyecto es inviable, tiene un enorme costo fiscal que vamos a pagar todos los argentinos, no soluciona absolutamente nada, además de que el Congreso no tiene facultades por la ley para fijar las tarifas. Pero bueno, vamos a dar el número, vamos a votar en contra y vamos a tratar otras soluciones más racionales que las que están pidiendo. Intenta generar mecanismos que respeten y que avalen el conjunto de los derechos que nuestra Constitución establece. Y uno de esos derechos es el acceso a condiciones de vida digna y en este sentido el acceso a los servicios públicos, que hoy no son una materia de elección o algo que las personas pueden libremente elegir si tienen o no en su vida. Son un derecho porque son indispensables para la vida de cualquier familia. El Congreso no puede establecer tarifas, no lo digo solamente yo, lo han dicho seis gobernadores peronistas que han llamado a sus diputados, sus diputados le han dado libertad de acción, pero no es darles libertad de acción para votar lo que la ley no les permite. Y hay algunos que han dicho directamente que el gobernador de la provincia, no más importante, pero más grande que gobierna el peronismo que es de Córdoba, ha dicho que el peronismo no co-gobierna y que las tarifas son responsabilidades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales. Lo que se está haciendo acá es un acto irresponsable, demagógico, es una malísima señal para el mundo, es romper contratos. El gobierno intenta hacernos creer que retrotraer el tarifazo para que se mitigue un poco esta situación que sufre el pueblo trabajador es algo demagógico. Lo que sucede es que el gobierno ha mentido permanentemente de que asumió y acá lo único que hacen es defender los intereses de los grandes grupos económicos para los que ellos gobiernan, los Mildin, los Caputo. ¿Queremos ayudar a los argentinos y a las argentinas a llegar a fin de mes o no? Toda otra discusión, es una discusión formal que lo que hace es tratar de tapar lo que el gobierno viene intentando hacer. El primer día no dio quórum, el segundo día sacó un diputado trucho para que no se llegue a los 129, el tercer día no dio los dos tercios, lo votamos nuevamente en la comisión y no es casualidad que esté toda la oposición unida, no es una fuerza de la oposición, son todos los partidos políticos de la oposición que le están diciendo al gobierno, escúchenos, no se puede pagar. Bueno, es la primera instancia la Cámara de Diputados y todo parece indicar que se va a votar positivamente, después quedará el Senado para que efectivamente esto se convierta en ley y llegue el momento que ya fue preanunciado por el jefe de gabinete Marcos Peña que es el veto. Yo no creo que lo veten, creo que van a intentar voltearlo por inconstitucional, porque es muy vidrioso, es muy débil legalmente, jurídicamente la ley, no la ley en sí, digamos, que el legislativo legisle sobre tarifas, es casi inconstitucional, yo creo que el costo político que pagaría el presidente sería menor, mucho menor. Eso es lo que no veníamos viendo, que el costo político lo termine pagando gente que no se someta a elecciones. Claro, sí, igual algo de costo político va a pagar igual, porque es obvio que es su iniciativa, sería una iniciativa del gobierno, pero es mucho menor que un veto. ¿Qué ir a la corte? Ir a la corte es mucho menor. Pero una propuesta irresponsable también tiene el costo político, ¿o no? Según, si es una propuesta irresponsable que resulta simpática al público, no. Bueno, si en Argentina lo único que vota es populismo, entonces las ofertas populistas son las únicas que votan. Eso es la política, te puede gustar o no, pero la política funciona así. Yo creo que... Sí, te puede gustar el populismo o no también. Yo igual. La gente no lo ve como populismo, la gente que no puede pagar la tarifa dice, ah, qué bueno, y termina ahí el análisis. Nosotros analizamos mucho, pero el público en general, con respeto por el público, lo digo, taburan 14 horas por día, tienen que atender al nene en la escuela, que no sé, el análisis es muy cortito, es muy cortito. De todas maneras también hay que decir que si bien el déficit de edad era tremendo, desde que asumió este gobierno hasta hoy, en términos de, en concepto de interés de las LEVAC, pagamos 21 mil millones de dólares. Bueno, atención con eso también. Sí, y vamos a buscar 22 al fondo, o sea, hay problemas... Esto también no... ¿Era necesario las LEVAC? Sí, era necesaria. Claro, entendés. A eso iba, ¿no? Pero digo, pero también era necesario el cobro a la renta de los extranjeros en ese momento, en este momento en el que estábamos... En términos recaudatorios parece que no, porque va a recaudar muy poco dinero y fue, hablando como hoy del detonante, fue el detonante, no digo que es la razón, porque si hubiera sido solo esa la razón, el miércoles hubiera parado la corrida, pero fue el detonante de la corrida. Una vez que se fueron, se fueron, ya está, nos sigue impresionando. En ese sentido, parece que no. ¿Es real que hubo algunas conversaciones para, no sé, tal vez ustedes lo saben como especialistas, con algunos fondos, con LEVACs, para pedirles que no se fueran, digamos, de la Argentina? Mirá, los no residentes tenían más o menos cerca de 5.000, 6.000 millones de dólares y se fueron 5.000, 6.000 millones de dólares. La totalidad de los no residentes. Así que me parece que se fueron todos. ¿Vos decías que ya se fueron los no residentes? Los no residentes se fueron todos. Justamente eso es lo que generó una preocupación a nivel internacional. A ver, Argentina financia este famoso gradualismo apoyado en endeudamiento externo. En endeudamiento externo porque interno no quedó nada. A ver, no quedó ningún stock de ningún lado. El sector privado no tiene ni para ahorrar, porque lo matan a impuesto y ya no tiene ni para ahorrar, y la que ahorra, la ahorra en el exterior. Entonces, cuando el Estado necesita financiarse, o le da la maquinita, como hacía Cristina, y nos dejó al borde de 3 dígitos de inflación, o para frenar el carro van y buscan acomodar las cuentas públicas e intentar financiar el gradualismo con deuda. Se pidió 30.000 millones en el 2016, 30.000 millones en el 2017, 9.000 millones a principio de año, y me dio la sensación también de que en 2 años y medio pidiendo tanta plata, hicimos récord internacional, saturamos el mercado, y dijeron, bueno, y no vengas mal, dijeron Argentina. No vengas más por un tiempo, hasta que no me muestres un ajuste fiscal, Y una capacidad de repago también. Perdón, en ese punto, volviendo a lo del fondo, que fue el tema que nos trajo en el inicio de la conversación, digo, ¿qué perspectiva hay de que efectivamente lo que la Argentina cree e intuye que el fondo le va a prestar va a ser realmente lo que el fondo esté dispuesto a prestar? Porque, digo, también habrá que mostrar una serie de documentaciones y de promesas hacia el futuro para que efectivamente esto suceda. ¿Cuántos le puede llegar a prestar? La verdad que hoy son puros rumores. Hay gente que habla de 30.000, de 20.000, no se sabe. Con respecto a mostrar documentación o a la fiscalización, la verdad que eso ya se ha hecho a fines del año pasado, del famoso artículo cuarto del FMI. De hecho, el FMI ya hizo recomendaciones en determinadas cosas de qué debía hacer la Argentina. Es verdad, que la fuimos viendo, trascendieron, pero como bueno, no teníamos dinero que había pedido. Y cuando uno las analiza, dice, bueno, de nuevo, con la velocidad quizás del gradualismo y no de algo más fuerte, se fue tomando nota de todo. Quizás lo único que queda y que podemos pensar que ese sea hoy el rol del FMI es que también llamó la atención sobre la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, que es algo que acá internamente también se viene hablando hace mucho. Si la política fiscal no va a ajustar tan fuerte, no se puede esperar de la política monetaria que genere una desinflación tan fuerte. Entonces, al subir las tasas de interés tanto para forzar una desinflación que no tiene fundamentos reales, es como querer estar metiendo un elefante por una puerta y terminás atrayendo capitales de corto plazo solo atraídos por una tasa alta, que son los que hoy te están generando la correa cambiante. Sí, además hay una cosa que a mí, y ustedes a lo mejor que son economistas me la pueden explicar. En política monetaria, el control monetario tiene básicamente tres variables. O tomás deuda, o elevás la tasa, o elevás el tipo de cambio. Nosotros aumentamos las tres al mismo tiempo, porque normalmente aumentás una para mantener las otras dos bajos. Pero a nosotros se nos aumentó el dólar, se nos aumentó el endeudamiento y aumentamos la tasa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? Sí, en realidad no son todas partes. Sí, pero digamos, por ejemplo... No, lo digo desde la sinceridad, no lo entiendo. El crecimiento de la deuda no es política monetaria, es política fiscal. O sea, la política fiscal muestra un bache, muestra un déficit, porque gasta más de lo que recauda, entonces necesita financiarse. O sea, eso es política fiscal, no es política monetaria. La política monetaria, con respecto al dólar, es política cambiaria, que está muy relacionada a la monetaria, pero es mucho más técnico y complicado el tema, pero no somos el primer país que al estar con un proceso inflacionario todavía en marcha, toda la nominalidad aumenta. La deuda nominalmente aumenta, el déficit aumenta, aunque no un porcentaje del PBI, el dólar aumenta. Me voy a tomar de parte lo que preguntaba y consultaba Nico sobre la cuestión de los nombres y de los equipos económicos, y más para preguntarle a Pablo acerca de esa mirada, desde el público, desde la gente, desde la sociedad, muy acostumbrados en la Argentina a tener ministros de economía. Decir, bueno, el ministro de economía es tal, el que toma las decisiones, y de repente encontrarnos con un equipo económico y con medidas que se van tomando en conjunto, aunque a veces hacían un poco de ruido entre las de unos y otros. Digo, en esa mirada, desde la sociedad, desde lo político, desde las figuras del gobierno, ¿habría que llevar adelante algún tipo de modificación? Mirá, yo no sé si la sociedad se plantea ese problema de si tiene que haber un superministro o cuatro o cinco ministros que formen parte de él. Me parece que eso no es la preocupación fundamental de la sociedad, me parece que hoy la preocupación fundamental sí pasa por la cuestión económica, por el día a día, por las expectativas económicas que genera este modelo. Pero, digo, ya tenemos la experiencia de los 90 con un cabalo con los superpoderes, que también, que es una experiencia que terminó mal, digamos. Ahora, me parece que en ese sentido, el otro día veía una encuesta y, bueno, tampoco tienen un gran conocimiento social, tampoco me parece, como decía hoy Raúl, tampoco me parece que se juegan ustedes electorales fuertes. Porque nos vamos a la votación en vivo, estamos en vivo con lo que está ocurriendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Vamos a compartir lo que pasa con la votación, es el proyecto Tarifas. Ya han indicado la votación nominal, ahí estamos viendo el tablero electrónico. A ver qué ocurre y cuál es el número finalmente conseguido para este proyecto, presentado por la oposición, recordemos. Unificado, eran 29, 29 proyectos que terminaron unificados, luego que fueron reenviados al debate en comisiones. Vamos a tener esta pantalla. Roma, está bien, cerramos. A ver. 133 votos fueron afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones. Resulta afirmativo. Muy bien, allí está entonces la votación, por la afirmativa, finalmente tiene media sanción, este proyecto de ley. No, es verdad, no fue tan masivo. Hay una diferencia de 30 votos, pero... Sí, 40, aproximadamente. 40 votos. Sí, 40. Yo hubiera esperado... Mayor contundencia. 7, 8 votos más. Por el nivel de virulencia con el que se ha manifestado a nivel prensa. El peso propio de la oposición es mayor. Mañana seguramente será noticia el listado de los que votaron negativamente, y ahí empezaremos a ver los nombres de los que uno creía que iban a votar. Sí, creo que más noticias va a ser los que se levantaron y se fueron. Sí, algún peronista votó, algún gobernador peronista dio vuelta el voto. Podemos chusmear entre los cordobeses y los salteños. Sí, los cordobeses y salteños deben estar por ese lado de venir. Bueno, rumbo al Senado. Habrá que esperar ahora a ver qué pasa con esta situación. Aprovecho para preguntarle a Pablo sobre la mirada de Raúl respecto de la posibilidad de que el veto lo corra hacia la Corte Suprema el presidente Mauricio Macri. ¿Vos creés que esto es posible? ¿Adherís a lo que dice Raúl? Mirá, me parece que el gobierno tenía la convicción fuerte de vetarlo. Macri dijo que iba a asumir el costo político, que el costo político estaba ahí y tenía que asumirlo. Yo creo que, sí, comparto el razonamiento de Raúl. Me parece que ese costo es muy alto. Hoy, de cara a la sociedad, es muy alto. Creo que también es alto porque arrastra a otras figuras del gobierno, sobre todo María Eugenia Vidal, pensando en lo que va a ser la carrera 2019. Entonces, me parece que si el gobierno decide correr esa decisión a un ámbito donde pueda disminuir el costo político, como análisis, es bueno. Ahora, me parece, no estoy tan seguro de que eso vaya a ser así porque hoy lo dijo el jefe de gabinete, tiene la convicción de vetarlo. Y entiendo que forma parte de una decisión para mostrar autoridad. Ahora, esa autoridad hay que ver cómo es recibida socialmente. Y hay que, quería apuntar una pregunta porque me cuesta entenderlo, honestamente no sé cómo funcionan esas dinámicas. Pero si una persona vota a un proyecto político y es consciente y asume de entrada que le van a tener que hacer determinados ajustes y eso lo revalida de vuelta en otra elección y aparece un proyecto y se lo tira para atrás. Yo después de todo el esfuerzo que hice, espero que el presidente vuelva a decir bueno, todo su esfuerzo valió, esto sigue este camino, o espero que, o sea, ¿qué es lo que vale más para mí? ¿Que el presidente se mantenga firme o que dé marcha atrás? Para el votante. Para el votante, no, pero esa no es la lógica del votante. La lógica, es otra lógica. Bueno, hay una biblioteca como de 15 kilómetros sobre la teoría del voto. O sea, yo te voy a contar la mía, pero hay otras teorías. De todas maneras, básicamente la lógica del votante es maximización de beneficio. O sea, ¿qué me hace mejor a mí? ¿Y qué me hace peor a mí? Esa es la lógica más primitiva, pero es la gran mayoría. No nos olvidemos que hay 70% de clase baja en el país. Cuando discutíamos la elección de 2015, muchos se decían que la gente había votado por lo político y no por lo económico, que había una expectativa muy fuerte en cierta transformación política. Me parece que el gobierno ha tenido una confianza, la gente le ha dado una confianza en ese sentido. Pero me parece que en términos económicos, hoy el gobierno gobierna para su base social y eso implica un deterioro muy grande en su base electoral. Claro. Quiero volver un poquito a la economía para preguntarle a ellos respecto de una situación que además también fue anunciada y que probablemente tenga que ver con parte de los pedidos que haga el fondo si es que finalmente se logra este acuerdo y este préstamo. Y es el tema de la disminución de la cantidad de millones destinados a la obra pública. Más allá de que salieron los funcionarios de cada uno de los sectores, el Ministro del Interior, el Ministro de Transporte, etc. Es decir, las obras que están en marcha van a seguir adelante. Digo, esto también, y a propósito de lo de la base electoral para María Eugenia Vidal y demás, para el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires es central la obra pública. Digo, en ese punto, ¿cómo se pueden manejar los números para que la cuestión no sea un golpe tan grande para determinadas provincias? La carta que está por jugar el gobierno son las famosas PPP, la participación pública-privada de la obra pública. Que ya tenía una experiencia primera relativamente buena, digamos. A ver, justamente, ¿qué pasaba en Argentina? La obra pública, supuestamente daban el aval para la obra pública, le daban la plata y después cuando ibas a buscar no estaba ni la ruta, no quedó nada. O sea, en la PPP, ¿qué te permite? Es que vos le decís, bueno, hacé la obra pública, buscá financiamiento en el exterior y después vení con la llave en mano y con la deuda y yo ahí te pago o te doy la concesión. Entonces, ¿qué le permite al ciudadano? De que si arranca la obra pública, solo se va a endeudar si está la ruta. Claro, si no está, claro. Vos fijate cómo hablamos en Argentina, algo elemental, no queda ni el asfalto en el sistema anterior. El ahorro que están generando es porque es tremendo lo que bajaron los costos de la obra pública. De repente el asfalto vale la mitad y en pesos. Eso no era asfalto. Creo que el tema obra pública nos va a traer una próxima invitación para todos y para que podamos profundizar en un tema que es importantísimo, central y seguramente con la respuesta del fondo y con lo que sepamos en las próximas semanas podremos retomar la invitación. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Un placer enorme.